¿Te gustaría conocer las últimas tendencias en innovación de empaques? ¿Te interesan las técnicas más efectivas de manufactura de alimentos y las nuevas tecnologías en su procesamiento? Entonces, el Foodpack & Process Summit es una parada infaltable en esta edición de The Foodtech Summit & Next. Soy Griselda Vega, gerente de contenidos en The Foodtech, y me emociona presentarte la agenda que hemos preparado para este 2 y 3 de octubre en el Centro Citibana MEX. Abordaremos los desafíos más actuales, explorando cómo la creatividad puede superar las nuevas legislaciones en diseño de empaques y discutiendo las mejores prácticas para transformar los procesos de producción. Analizaremos estrategias omnicanales para mejorar la experiencia online en productos de consumo masivo, descubriremos nuevas soluciones de envasado y mucho más. Además, este año contamos con 12 espacios destacados, las mesas de coaching gratuito de la AME y un workshop para crear prototipos y desarrollos innovadores de la mano de Food Innovation Studio, oportunidades únicas para aprender y crecer en el sector. Te espero en el Foodpack & Process Summit. Regístrate ahora sin costo y si tienes algún colega que pueda interesarle este evento, compártelo este video. ¡Gracias!